Para todos aquellos que se están dando este fino regalo de ver y escuchar estos videos, les sugiero, lo sigan haciendo, porque a través de estos temas, que son de la filosofía de Alanón, aprendemos a vivir de otra manera, más en paz con nosotros mismos y con los demás. Muchas gracias. Vamos a hacer el tema, Conciencia de Grupo. Del libro Esperanza para hoy, página 85, nos habla una reflexión sobre este tema. En Alanón aprendo que ahora tengo opciones. A veces eso hace que mi vida sea más confusa, aún en las reuniones que tanto me gustan. Por ejemplo, cuando veo que se pasan por alto las traiciones, a menudo titubeo en decir algo en especial si nadie más lo señala. Después de todo, me empeño para deshacerme del control y nadie me decimó nunca el escuadrón de la policía de Alanón. Al mismo tiempo me empeño en expresarme en voz alta, de joven, no osaba expresarme dentro de mi familia afectada por el alcoholismo, por verdadero temor a las consecuencias. ¿Acaso no he encontrado por fin una nueva familia segura en la que soy libre de compartir lo que encierra mi alma? En Alanón he escuchado que si tomo conciencia soy responsable. Mi comprensión de las doce tradiciones exige que asuma la responsabilidad de expresarme cuando veo que se las pasan por alto o se las utilizan de forma incorrecta. Luego confío en que el grupo encuentre una respuesta al problema. No tenemos sin una autoridad un poder superior bondadoso que se manifiesta a través de nuestra conciencia del grupo, de la cual mía es solo una voz, pensamiento del día. Si estoy dispuesto a señalar un problema y dispuesto a confiar en la conciencia del grupo para buscar una solución, entonces no es el control lo que orienta mis palabras, sino la voluntad de mi poder superior. La inclusión, la consideración de todas las opiniones de nuestra hermandad, democracia, fomentan la unidad. Hasta ahí el tema de conciencia del grupo. Ahora vamos a desglosar este tema con las preguntas y las respuestas de la agenda. Según la filosofía de Alanón, que es conciencia del grupo, es la mejor forma de dirigir un grupo con la ayuda de mi poder superior. Lo aprendemos a través de la práctica de aplicación de la segunda tradición que dice, existe solo una autoridad fundamental para regir los propósitos de un grupo. Un Dios bondadoso que se manifiesta en la conciencia de cada grupo. Nuestros dirigentes son tan solo fieles servidores y no gobiernos. ¿Y cómo puedo trabajar a nivel de familia, hogar, trabajo, una conciencia del grupo bien ilustrada? Cuando nos preparamos para tomar una decisión, recordad, todos tenemos voz. ¿Y qué significa bien ilustrada la conciencia del grupo? Con argumentos coherentes y reales. Para hacer una conciencia del grupo, ¿qué recomendaciones hay? Primero, ilustrar bien sobre el tema que se va a tratar. Segundo, siempre y en todo momento pedirle a mi poder superior sabiduría. Tenerlo en cuenta, los miembros que van a hacer conciencia en ese momento, ante todo, escuchar las minorías. ¿Qué principios o valores debemos de tener en cuenta cuando se va a tomar la conciencia del grupo? Humildad, equilibrio y valor. ¿Qué principio es necesario cuando estoy en la conciencia del grupo en la minoría? Valor. ¿Y cuando estoy en la mayoría? Humildad. ¿En una conciencia del grupo a qué me ayuda a mantener el equilibrio? A reconocer si estoy siendo sumisa o dominadora. ¿Qué es lo que no debemos de olvidar nunca? Sería imperdonable ante una conciencia del grupo poner en práctica y aplicarlo los tres primeros pasos y suelta las riendas y entréjeselas a Dios. ¿Qué concepto me da la armonía que se necesita en la conciencia del grupo? El cuarto concepto que dice, la participación es la clave de la armonía. ¿Qué principios son fundamentales en este tema? Dice, la verdad a todos, pero hay que resaltar el desprendimiento emocional con amor, las expectativas poco realistas. ¿Y qué le más puedo aplicar en este tema? Suelte las riendas, entréjeselas a Dios, antepone los principios a las personas, progreso, no perfección. Vámonos con esta reflexión. El poder del ejemplo funciona a través de mí, aunque prefiera seguir más que dirigir. Cada miembro de Alanón tiene la posibilidad de convertirse en dirigente. Hasta ahí el tema de conciencia del grupo. ¡Gracias! ¡Gracias!